Tengo la palabra el diputado Pablo Servi. Gracias, señora Presidenta. Hoy nos toca discutir un presupuesto en una situación de grave crisis en nuestro país. Una grave crisis con una inflación muy alta, con una gran dificultad para ingresar divisas, dificultad para importar inclusive bienes intermedios que hacen al funcionamiento de la industria o que podamos exportar más. Y creo que en ese contexto, uno lo que puede discutir en un contexto de crisis es cómo disminuir los gastos o hacer más eficiente el Estado. Pero también la otra discusión que hay que dar es cómo hacemos para aumentar estos ingresos. Hoy tenemos una situación mundial a partir de la pandemia y a partir de la guerra de Rusia y Ucrania que ha cambiado los paradigmas y ha generado oportunidades. El mundo está necesitando alimentos y energía. Alimentos y energía que Argentina tiene. Pero qué pasa con los alimentos, en vez de pensar cómo hacemos para aumentar las exportaciones, cómo mejorar la productividad, estamos pensando, poniendo un artículo para darle la discrecionalidad al Estado Nacional, al Ejecutivo, para que pueda aumentar retenciones. Algo que tendría que en todo caso pasar por el Congreso, ese tipo de discusiones. Y en el caso de la energía, la provincia a la cual represento con vaca muerta, tenemos la gran oportunidad de aportar al país 8 mil millones de dólares que hoy se están importando que podrían producirse en nuestra provincia o dentro de Argentina, así como exportar alrededor de 10 o 12 mil millones de dólares en 3 años. Pero para eso hay que generar las condiciones. Y en eso hay que reconocer que dentro del presupuesto está contemplado la quita de impuestos a todos los materiales que hacen a la construcción del gasoducto tratallense al Iquiló. Pero también haría falta otras cuestiones, otras inversiones en infraestructura para que realmente esto se pueda desarrollar y sea viable y podamos tener estos ingresos que necesita tanto nuestro país. Para eso se necesita infraestructura de rutas. General las condiciones, se habla de aumentar el año que viene el 40% de las fracturas, pero hoy hay 9 equipos nada más funcionando y no están las condiciones para que se traigan nuevos equipos. Entonces si realmente queremos generar el crecimiento y que pueda funcionar nuestra economía, tenemos que generar estas condiciones para que se puedan sacar las divisas, de esa manera importar los equipos que hacen falta y también de alguna manera pagar las inversiones para aquellos que inviertan, porque es la previsibilidad que necesitamos en nuestro país para que la economía realmente se desarrolle. Y en este sentido y las oportunidades, pero también los desafíos que da el mundo, hoy Argentina es un importador neto de fertilizantes, así como las oportunidades que se generan en la exportación de energía y en eso Neuquén tiene una gran oportunidad de agregar valor a partir de la planta industrial de agua pesada, que tiene una planta de amoníaco que tiene el equivalente al doble de lo que tiene la planta fertilizante más grande de nuestro país. Y no se previó, o se planteó de hacerlo en el presupuesto, pero no se previó la posibilidad de hacer el mantenimiento de esta planta para poner las condiciones y podríamos estar transformándola en una planta para proveer los fertilizantes que necesita nuestro país, así como también producir hidrógeno azul, que es lo que el mundo está requiriendo para la transición energética y tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que creo que tenemos que generar las discusiones con una visión estratégica a mediano y largo plazo de cómo hacemos para mejorar los ingresos de nuestro país, no solamente cómo hacemos para administrar la crisis que estamos viviendo hoy. Así que muchas gracias. Gracias, diputado.